¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Pues estoy muy contenta, amigos, porque este evento no hubiera hecho realidad sin ustedes, nuestra sociedad, nuestros amigos, los empresarios que nos apoyaron, pero sobre todo los talentos que hoy vinieron a compartir. Esto es parte del movimiento que está haciendo Quintana Roo y su gente en beneficio de las voces y los rostros que merecen ser escuchados. Gracias. ¿Qué les parece si cerramos este programa con una fuertísima porra? Invitar a toda la gente para que venga a este hermoso lugar, a esta comunidad, la verdad que está padrísimo. Por ahí me comentan, ahí me comentaron que hay un cenote. Un cenote, delicioso. Hay que le echar un supo, ¿no? Ahorita vamos para allá. Así es. Gracias, gracias a todos, de verdad, gracias a todos, a todos los talentos. Betty, muchas gracias. Cintia, de verdad, magnífica mujer, estuvo adentro en el comedor comunitario, trabajando detrás de cámaras. Su esposo, su hijo también. Parler Show, muchas gracias, amigos. Gracias. Teatro Uckli, gracias de verdad. A nuestros amigos estrellados, que por aquí también estuvieron. César, amigo, muchas gracias, un placer, amigo. Para mí siempre es un placer estar contigo. Aguazul, además, es mi casa, ya he venido tres veces, y yo siempre que necesiten algo, aquí voy a estar. A mi amigo, por supuesto, Sonris, Sonris. Gracias, de verdad, a Cultura y Arte, a nuestro amigo Fred, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad.